¡Ojo! La gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bienvenidos sean ustedes al cuarto capítulo de Enfierra tu nave, ¿sí señores? Ya les muestro qué vamos a hacer. Hay que sacarle la batería, hay que sacarle los fusibles, hay que sacarle... bueno, esto ya se le está sacando. Ya no está agarrando, es como si unas pastillas de freno se acabaran, ¿sí? Bueno, miren, ahí ya quedó sin el check, ahí tenía, ahí se le estaba activando, bueno, ahí ya se le quitó grasa a cambiarle el sensor LAN. Pero antes que nada, señoras y señores, aprovechando el polarizado de la VEU, les quería sugerir que se suscriban a mi canal, apoyen, apoyen al parcero colombiano porque ustedes apoyando son los mexicanos, apoyennos a nosotros también. Bueno, aquí arriba les dejo la lista de reproducción con todas las cuitas que le hemos hecho a la VEU, al proyecto Genes, al proyecto Tigre, bueno, a Nissan Sentra B13, todo eso pues para que vayan y se suscriban y me sigan si les gusta el contenido. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Resulta, mis queridos fierreros y fierreras, que cuando uno arranca el carro, el punto de contacto le queda muy abajo. Miren, aquí enganché primera y miren, voy a sacar el clutch, una gota, ahí arrancó, miren. Ustedes dirán, ay no, eso es chévere para el cuarto de milla. Miren que no, porque si yo acelero el carro, se empieza a mover hacia adelante solo, ¿sí ven? O sea, eso está mal porque en el cuarto de milla obviamente el carro se va a mover antes y se va a ver como si robara salida, ¿sí? Y no hay forma, sería con el freno de mano, pero eso es muy mal hecho. Además de eso, ustedes sabiendo que el punto de contacto está tan abajo, a la hora de meter un cambio rápido, se va a trackear la caja. Listo, más a alta revolución, digamos en 6.5, que uno haga el cambio, el clutch no va a alcanzar a separar bien porque está cogiendo prácticamente más abajo del piso. Por otro lado, tenemos el selector de tercera, miren este sonido que está provocando. Suena como un bucecito esos de los 70, de esas bucetas viejas, vean, cuando metían los cambios, vean, ¿sí ven? Eso también perjudica, en los piques muchas veces estamos perdiendo en tercera, o sea, en primera y en segunda ganamos, pero al meterle la tercera, el carrito pierde porque toca saberle meter bien la tercera, si no traquea y no entra el cambio. Entonces, eso es lo que le vamos a arreglar, selector y bomba de clutch, ¿listo? Para eso vinimos donde nuestros amigos de TecniServicios G&H, aquí les dejo el número de teléfono y también les dejo la dirección, pues para que vayan y lo sigan, vean que le traen carros de mecánicas fastidiosas, le traen carros de mecánicas fastidiosas, obviamente la veo, no es un carro de mecánicas fastidiosas, pero el hecho de ver este tipo de carros Citroën y Peugeot también le traen y Alfa Romeo, quiere decir que el man sí trabaja, o sea, el man es duro con repuestos y con servicio porque con esos carros que le traen sí habla bien del taller. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarle la bomba de clutch, que está ahí abajo, allá abajo está la bomba del clutch, mírenla. Entonces, muy sencillo, bueno, no tan sencillo. Hay que sacarle la batería, hay que sacarle los fusibles, hay que sacarle, bueno, esto ya se le está sacando, que es el del líquido refrigerante, el tarrito de líquido refrigerante, hay que sacar el tarrito del líquido de frenos, de pronto hay que sacarle el bóster de los frenos para poder acceder ahí abajo. O sea, la mano de obra es más cara que el repuesto como tal, porque el repuesto como tal vale solamente 120 mil pesos. Bueno, aquí estamos con Don Guillo, el dueño del taller. ¿Qué más, parcero? Bueno, entonces nos va a explicar cómo más o menos es el cambio de la bomba del clutch, pues para que empiece a salir más arribita, pues donde tiene que salir, más o menos como en la mitad del recorrido, ¿no? Porque este clutch es hidráulico. Este clutch es hidráulico. Exacto, aquí viene la bomba, está la bomba la secundaria, normalmente está la de la purga, sí, la bomba primaria. Bueno, pues ya cambiamos la bomba. Ok, esa fue la bomba que le sacamos, que se le sacó. Es esta bomba porque se cambia, porque tiene fuga. Ok, parece como cuando un amortiguador se rompe. Exactamente. Más o menos. El término de se voltearon las chupas. Ok. Este es el término de se voltearon las chupas. Ah, ok. Sí. Muchas veces esto pasa por el nivel de humedad del líquido hidráulico, que esta trabaja con el mismo líquido de frenos, sí, pero el líquido está en buen estado. Ya le hicimos una prueba de nivel de humedad. O sea, esto, así sea del embrague, trabajas con el líquido de frenos. Sí. Ah, joder, esto sí no lo sabía. El líquido de frenos me alimenta. Trabaja con esta bomba, que es la bomba del freno. Sí, el freno, ok. Y nuestra bomba viene acá detrás. Ok. De pronto se mete un poquito más allá, allá al fondo se alcanza. A ver, el término de se voltearon las chupas es porque esto, como tal, trae una chupa por dentro. Ok. Este ya estaba perdiendo líquido, sí, hidráulico, y pues obviamente empieza a trabajar con deficiencia, sí, independientemente también la podemos graduar. Ah, o sea, puede graduar. Exacto, cuando tenemos algún problema, nos deja varados o algo por el estilo, la podemos graduar y la podemos hacer trabajar un rato más, sí. Pero es como una solución de mecánica rápida, barata, pero no... Exacto, es una solución de mecánica rápida, sí. Y esta, este por ejemplo, tenía la bomba original. Ah, sí, y es Daewoo. Sí, señor. Uy, claro, ella tenía dos años, tenía como once años esa bomba. Exacto, entonces, digamos, para un piquecito o algo, eso le alcanza a cobrar, por ejemplo, la salida. Claro, claro que sí. Se la cobra total, sí. Por eso se hizo, para dejar preparadito el carro para cualquier evento. Ok, listo, vea, todo gracias aquí al parcero Guillo. Bueno, ahora nos va a explicar sobre el selector de velocidades que les dije ahorita. Entonces. En el problema que también le teníamos, pues inicialmente encontrábamos, pues también una deficiencia al poner la... La tercera, sobre todo. La tercera. Sí, señor. Íbamos a cambiar los bujes de la selectora. Ajá. Pero la bajamos y, pues en realidad no había necesidad de cambiar. Ya se habían pedido, ya se habían comprado. Ok. Pero, pues no hay necesidad de cambiarlos. Ok, vea, nos la es. Entonces. Se recomienda el dueño del vehículo que no... ¿A qué le podríamos atribuir eso? Pueden ser ya también un desgasto en los bronces, sí, o sincronizadores que también se llaman. Ok, el punto de contacto está cogiendo muy abajo. Exacto, como el embrague nos está saliendo un poco más. Ajá. Ah, ahorita dos horitas y ya. Ese es el sensor que lleva la información a la computadora de la temperatura y el caudal de aire que está pasando. Eso va al header, ¿listo? Es el sensor de oxígeno que va al header que mide cuánto, pues, como su nombre lo dice, mide cuánto oxígeno está pasando para dar la información a la computadora y así hacer la mezcla correcta. Además de todo lo que le estamos haciendo en este video a la vello de mantenimiento, no se grabó, pero se le cambió lo que fue pastillas de freno y se le rectificaron los discos, ya que cuando íbamos a más de 130 km por hora empezaba a vibrar el timón al frenar. Entonces le hicimos este cambio y dejó de molestar. Otros accesorios que pueden estar malos en su clutch, ustedes presentan algún problema de clutch. Bueno, primero de todo, hablemos de los síntomas, ¿no? Síntomas de un clutch malo o de un embrague malo, ¿no? Los cambios se ponen duros, no entran. El carro que le puede también patinar el embrague al sacar el clutch, ¿qué es esto? El embrague, pues, que cuando ustedes saquen el embrague y les aceleren falso como si estuvieran en neutro, ¿sí? Pero en realidad no está en neutro, está en un cambio. ¿Esto por qué pasa? Porque los discos de embrague están girando y ya no hacen prensa, o puede ser que ya no hagan prensa o que se estén rodando porque ya el asbesto, el material del clutch o el bronce del clutch ya no está agarrando. Es como si unas pastillas de freno se acabaran, ¿sí? Pues, lo mismo, el disco del clutch se acaba y eso provoca que se patinen los discos de clutch. Y abajo, obviamente, se asienta como si uno fuera en neutro, el carro acelera en falso y no se transfiere la fuerza del motor a la rueda. Otra razón puede ser que el embrague agarra muy abajo, como en este caso pasó, o agarra muy arriba. En ese caso, eso es generalmente de ustedes en los carros con clutch hidráulico, con embrague hidráulico, porque los que son de guaya, como mi tigre, en ese caso se puede cuadrar y es muchísimo más fácil. O se puede graduar, pero los hidráulicos no se pueden graduar. Ahí toca es cambiarle la bomba principal de embrague. En conclusión, si el embrague se les está rodando, son prensa, disco y balinera, ¿listo? Si el embrague está muy abajo, muy arriba, y su embrague es hidráulico, toca cambiarle ya sea bomba principal o bomba secundaria o ambas, ¿listo? Ya un mecánico en esto, pues, les dirá cuál de las dos bombas toca cambiar. Y finalmente, en el caso de los embragues que son de guaya, pues, la guaya también se podría reventar o algo en el sistema podría fallar, ¿listo? También para que lo tengan en cuenta si su embrague es de guaya. Bueno, miren, ahí ya quedó sin el check, ahí tenía, ahí se le estaba activando, bueno, ahí ya se le quitó grasa a cambiarle el sensor LAN. Bueno, listo, hablemos, hablando de los costos, bueno, la bomba costó 120 mil, los selectores valían como 40, 50 mil pesos, pero al final no tocó hacer eso. Vamos a quedar esperando a ver si ya con el punto de contacto más arriba ya no se tronan los cambios, vamos a ver. Pues no, los cambios no, solo la tercera. Y también el sensor, bueno, el sensor sí fue una extra y que tocó ponerle porque se le estaba prendiendo el testigo. Cuando se le daba mucha candela, se le prendía el testigo. Entonces, bueno, se le puso uno a veces y costó 180. Bueno, entonces aquí estamos con el viejo José. Entonces, vamos a probarlo, a ver, porque el que maneja el carro es el que más siente el cambio. Yo lo sentí un poquito mejor, yo sí lo sentí mejor, pero yo no soy el que maneja el carro todos los días. A ver, ¿qué tal está ese recorrido? Bueno, pues ahí en la reversa como que entró un poquito más suavecito. Entró más suavecito la reversa, ok. A ver, a ver. Uy, no, pero es que yo creo que ustedes notan en el recorrido del pie lo que yo hice ahorita y lo que está haciendo ahorita. No, pero antes sí era mucho más pegado al suelo. Era más pegado al suelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué lo siente? ¿Cómo lo siente? No, sí tiene más recorrido. O sea, sí cambió. Sí, sí. Sí cambió. Bueno, ahorita le miramos la tercera a ver qué. Es que antes el clutch quedaba tocando el tapete y medio despegaba, o sea, medio dejaba de tocar el tapete el clutch y ya empezaba a transmitir. Mire que ahí hago ese mismo movimiento y no. No, ni siquiera se siente, vea, las revoluciones no se mueven, vea. Antes estaba más acelerado. Ahí ya se hubiera movido. Claro. Ahí ya se hubiera movido como estaba antes. No, claro, yo me acuerdo. Aquí no se mueve el carro. Entonces sí mejoró resto. Y hasta ahí es que ya empezó. Como está jugando casi como en el 40, 50%, antes cogía como en el 5%. Sí. Y eso obviamente perjudica a los cambios. Miren cómo entró esa tercera, ¿sí ven? Entró muy, muy buena la tercera, vea. Está acercándose a un cruce de ferrocarril. ¿Cómo la sintió viejo José? No, ya entró suavecito. Es que antes entraba forzada. Ok, entonces quedó chimba esa tercera. Quedó chimba, ¿no? Sí, y la metió de una, ¿cierto? Sí. Y la segunda también entró bien chévere. Qué bueno. Y bueno, gente, el indigente fiera. Finalmente, pues como se dan cuenta, logramos solucionar los problemas del carro. Al parecer, los bronces de la caja todavía dan para muchos más kilómetros. Era un tema de clutch. Totalmente era clutch. Menos mal, los electores estaban buenos. Y pues el parcero del taller, súper honrado, nos dijo, vea, esos electores están bien. Así que simplemente era el tema del embrague y listo. Como se dan cuenta, el parcero José quedó súper contento con el carro. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!